Hemos sesionado una vez más de forma virtual, como indican los protocolos establecidos por el COE, por el Gobierno Provincial, haciéndonos ecos de esta posibilidad que nosotros hemos logrado ser unos pioneros en poder disponer de sesionar en forma virtual. Así que hemos realizado una sesión con 18 puntos del orden del día, puntos muy importantes como el tratamiento de la aprobación de un leasing para que el Ejecutivo Municipal pueda acceder a un crédito para poder comprar un vehículo de vital importancia para el funcionamiento por parte del Ejecutivo. También hemos aprobado la donación con respecto al terreno de juventud antoniana, en donde implementamos todo el sistema de cómo va a ser el sistema de donación con cargo, para que de esa manera garantizar la posibilidad de que el club tenga por un lado la tranquilidad de que esas tierras van a quedar en el club y por otro lado también la posibilidad de generar ingresos económicos a través de la utilización de ese predio. Y también hemos sacado distintos proyectos de resolución y proyectos de declaración en lo atinente a los pedidos por parte de los vecinos que a través de formas virtuales, como venimos trabajando, se acercaron y nos transmitieron sus inquietudes de esa manera para poder transmitirla al Ejecutivo Municipal. La ordenanza, más que nada, era con respecto a la excepción en cuanto al sistema de soterrado de cables para poder, de esa manera, que salgan aprobados los terrenos y de esa manera poder hacer efectivo y colaborar con el gobierno provincial con respecto al plan Milote. También se ha manifestado por parte de uno de los concejales la tranquilidad para los vecinos que no se han podido inscribir, que este es un programa que va a continuar con la apertura de la inscripción en un plazo del tiempo, no es que tenía fecha de vencimiento y de esa manera llevar la tranquilidad a los vecinos acerca de este plan.